Bienvenidos a todos los que me escuchan en el podcast, a los que están aquí en la transmisión en vivo. Hoy estoy con Ana Paola Vargas, ella es la directora general de la Asociación Nacional de Industriales y Distribuidores para la Industria Gráfica, la NIDIGRAF, y ella nos va a hablar sobre cuáles son los retos, las oportunidades que hay en esta industria, en medio de esta pandemia que todos la estamos sufriendo. ¿Qué les parece si podemos saludar a nuestra invitada como hola a Ana Paola, hola a NIDIGRAF, tal vez ahí se les complica, pero bueno, pónganme como ustedes quieran y también pónganme preguntas si tienen alguna. ¿Cómo estamos Ana Paola? Muy buenas tardes. Hola Miguel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Espacio Miguel, te lo agradezco muchísimo. Un saludo a toda tu audiencia y a todos los que nos ven en el momento por esta red. Muy bien, pues no, gracias a ti, mi estimada Ana Paola Vargas. Y yo quisiera comenzar a preguntarte, ¿quién es la NIDIGRAF? ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿A quiénes agrupan? ¿Y cuál es la importancia que ustedes tienen en la economía? Claro que sí, pues nosotros somos la Asociación Nacional de Industriales y Distribuidores para las Artes Gráficas o para la Comunicación Gráfica de todo México. Albergamos ahorita más de 50 socios que tienen que ver con la distribución y la fabricación y proveeduría para los distintos segmentos de las artes gráficas. Es una asociación que ya lleva más de 30 años. Hacemos un evento bienal bastante interesante, que es la exposición de expográfica. Y bueno, pues representamos más del 1%, 1% del PIB. Entonces yo creo que pues realmente somos una industria de la cual podemos hablar muchísimo y estamos sobre todo en todos lados. Perfecto. ¿Te parece? Fíjate que me surge una duda, sobre todo por la coyuntura en donde estamos y por lo que hemos visto a lo largo de los programas aquí en Ideas de Negocios. ¿Realmente es negocio meterse a esta industria gráfica aquí en México? ¿Sigue siendo un buen negocio? ¿Es una buena oportunidad para invertir, para crecer? Qué buena pregunta haces, Miguel. La verdad, la industria en general ha sufrido de muchos temas y tabús, no principalmente en el tema de papel, tal vez. Sin embargo, la industria está en todos lados. Tú ahorita puedes ver que hay la parte textil, la corbata que usas posiblemente esta impresa, la taza que utilizas, sobre todo ahorita, por ejemplo, todo el tema de alimentos y bebidas con el tema de empaque. Yo creo que es momento de que nosotros y una de las cosas que hacemos en Anigraf es hacer conciencia de que la industria de la comunicación gráfica se encuentra en todos lados. Ahorita uno de los segmentos más importantes es el empaque y el corrugado. Imagínate, ahorita en la pandemia todo lo que llega a tu domicilio está empacado, está impreso, de alguna manera te llega. Entonces, la verdad creo que la industria va para arriba, en general en México, y bueno, tenemos muchos segmentos en general y nos vemos en todos lados. ¿Cuáles son estos principales segmentos, Ana Paola, en donde los que tienen mayor, tal vez, volumen? Y por otra parte, ¿cuáles son estos segmentos que han reportado el mayor crecimiento en ventas en los últimos años? Pues estamos ahorita realmente midiendo cuáles han sido los efectos antes y pospandemia. Vamos a sacar un estudio de mercado importante pasando el mes de mayo, pero lo que sí te puedo adelantar es que segmentos como el empaque, la etiqueta, el envase y el corrugado son los segmentos que van con mayor crecimiento. Ahorita la forma de entregar un producto también tiene que ver con la experiencia que recibes desde lo que compras y cómo te llega a tus manos. Entonces, es un muy buen segmento por ahí que está creciendo muchísimo junto con el etiquetado. Ya lo vemos con todas las leyes que han estado implementándose como el etiquetado frontal y sin duda hay mucho negocio ahí, ¿no? Perfecto. Entonces, empaque, etiquetado, corrugado y envase han tenido un importante crecimiento en los últimos... Este estudio que están haciendo es en los últimos 12 meses, 6 meses? Es solo en los últimos 2 años para acá. Sin embargo, repuntó con pandemia y el estudio que vamos a sacar es hacia 2023. Entonces, vamos a poder dar bastante data de estos segmentos. Muy bien. Entonces, bueno, a mí me queda claro que entonces hay negocio, es negocio, hay una oportunidad y el mercado pues está reportando cifras positivas que esto pues me llama la atención en medio de la situación en la que estamos y creo que me hace mucho sentido pues porque como nos explicas bien con la pandemia han tenido algunos productos pues un repunte. Un tema creo que de preocupación para la industria, Ana Paola, para el público, son los temas de sustentabilidad, los productos que se utilizan, ¿cómo están las tendencias ahí? ¿Cómo está el tema de productos que no dañen el medio ambiente? ¿Qué tanto están fortaleciendo este tema? Claro que sí. Bueno, nosotros como asociación tenemos una gran obligación con la industria de seguir capacitando a toda la industria en todos sus niveles de cadena productiva. Somos alrededor de unas 10 asociaciones que están dentro de las artes gráficas junto con la Cámara, que es la Canagrath y todos a su vez nosotros trabajamos en conjunto en una alianza para poder seguir dando y ofreciendo este tipo de capacitación. Algo muy importante son certificaciones como FCC y como otras certificaciones en general para poder mantener este tema de sustentabilidad. Yo creo que es bien importante, sobre todo, el que nos mantengamos mucho en línea con el gobierno siempre para afrontar estos cambios de ideas o este cambio de mindset que se han venido realizando desde varios años, ¿no? Para acá, antes de la pandemia, tuvimos el cambio del plástico y otra vez nos fuimos a las bolsas de papel o a las bolsas de tela, ¿no? Ahorita, pospandemia, pues viene un tema de empaque también importante y sigue habiendo el tema de ya no mandar nada de comida en plástico, sino ahora en cartón y tiene que tener ciertas certificaciones y procesos dentro de la cadena productiva para el grado alimenticio, etc. Nosotros como asociaciones hoy por hoy en Aneligraf, nos dirigimos mucho en temas de estados empresarios para poder llevar a cabo sus negocios hasta otro punto, ¿no? Yo creo que es un tema, el tema de sustentabilidad es un tema que vamos avanzando continuamente, que vamos liberando ciertos tabús y que poco a poco vamos a ir también implementando muchas más estrategias, ¿no? Bueno, excelente. Ahora, ¿me podrías decir, me dices, son 50 socios dentro de la asociación? Sí. Y, bueno, me dabas ahí un dato del Producto Interno Bruto. ¿Se podría saber, son conocidos? Yo sé que tal vez en el nicho, en el sector, pues tienen un renombre importante, pero a nivel general, ¿son nombres de qué tipo? ¿Quiénes son los asociados? Claro que sí, pues tenemos asociados de diferentes tamaños, un 30% son empresas internacionales y globales, más o menos otro 30% son medianas empresas, sobre todo pymes, y el resto estamos con impresores independientes o con empresas independientes. Yo creo que hay muchas empresas transnacionales y para que nos conozcan un poco más, no me gustaría dejar a ninguna afuera, ¿no? Pero son grandes empresas que todos conocemos y que podemos ir a comprar una impresora también multifuncional o son marcas alemanas en general. Entonces acérquense con nosotros a nuestra web, ahí podrán ver todos los asociados que tenemos, ¿no?, en general. ¿Cuál es el mensaje que hoy la asociación quisiera, pues, mandar al público, mandar a las personas? ¿Qué está pasando? No sé si sea en cuanto a retos y oportunidades, pero realmente, ¿cuál es el mensaje que Ana Paula Vargas quisiera dar de este gremio hacia afuera? Claro, Miguel, pues, muchísimas gracias también por este momento. Yo creo que hoy por hoy todas las industrias hemos sido impactadas pospandemia, ¿no?, no únicamente una o la otra, unas en gran medida y otras en menos medida. Y por sector también, dependiendo del segmento, hemos sido impactados de manera distinta. Yo creo que algo muy importante es la oportunidad que tenemos ahorita, no solamente como asociación, sino como industria y también con la Expo Gráfica, que la vamos a realizar en el mes de mayo, donde tenemos la posibilidad de reactivar los negocios y de dar más capacitación para que siga una transformación en nuestras empresas. La transformación digital es muy importante y la transformación en el mindset en las culturas organizacionales, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita el mensaje es vean a la industria gráfica y volteenla a ver como cualquier cosa que ustedes tengan en su casa, ¿no? Desde una pluma que puede estar impresa, una playera que pueda estar impresa, un folleto que les deja, el recibo de luz que les llega, etc. La industria gráfica está en todos lados, no nada más es el papel. Entonces, creo que impactamos a muchas industrias y tenemos una gran responsabilidad de poder dejar huella en diferentes de ellas, haciendo cosas diferentes e innovando. Entonces, claro que como asociación, pues tenemos que estar ahí, ahí siempre a la vanguardia para generar innovación y nuevas estrategias para no nada más nuestros socios, sino para la industria en general. O sea, ¿tú recomendarías, Ana Paola, meternos, invertir en este sector? ¿Cómo meterse en esta industria? ¿Es adquiriendo una maquinaria? ¿Es acercándonos a ustedes? ¿Cómo nos recomiendas? Tú que estás en este nicho, ¿cómo evaluar una oportunidad ya más de fijo, meternos? Bueno, ya viene este estudio, pero no sé si en su página tengan información. ¿Qué áreas del país tienen? ¿Qué nuevas tecnologías están teniendo crecimiento? Claro que sí, lo recomendaría muchísimo. Primero que nada, si están teniendo ganas de emprender en un nuevo negocio, sobre todo, acérquense con nosotros en la asociación. Nosotros podemos llegar a vincularlos con diferentes proveedores. Pueden ser también distribuidores de varios de nuestros socios que ya tienen hecho el negocio como tal, ¿no? Y que realmente lo que necesitan son canales de distribución. Y en general creo que nosotros los podemos orientar mucho para esa parte de vinculación en general, ¿no? Como bien te decía, segmentos como el empaque, como la etiqueta. Bueno, ahora te metes a cualquier red social, por ejemplo, cualquiera, y buscas a cualquier emprendedor y mientras más bonito está el empaque, mejor hasta lo compras, ¿no? Entonces, creo que hay muchas maneras de hacerlo. Creo que necesitamos resiliencia, necesitamos saber levantarnos de todos estos temas, pero hay oportunidad en las crisis, ¿no? Hay oportunidad de emprendimiento. Entonces, con gusto nosotros podemos orientarlos para iniciar un negocio en la industria gráfica. Podemos dar el networking, las oportunidades de negocio, ¿no? Principalmente, por ejemplo, nada más con que nosotros hacemos el foro de expográfica, que ahora va a ser en mayo del 2022. Es una feria con más de 25 mil metros cuadrados de exposición y con más de 20 mil visitantes presenciales. Y ahora las expos también están migrando, ¿no? Y podemos hacerlas a nivel híbrido. Entonces, qué mejor que acercarse a una asociación con nosotros donde tenemos la audiencia y la proveeduría ahí puesta sobre la mesa. Totalmente. Ahora, ¿en esto es dónde me puedo informar sobre la expo? ¿En su página de internet? ¿Va a ser híbrida por lo que entiendo? Entonces, ¿dónde me registro? ¿Tiene algún costo? No, para visitantes no tiene ningún costo. Para expositores, quien desee exponer con muchísimo gusto, acérquense a nosotros, nuestra página de la expo es expográfica.com. Así de sencillo. Desde la asociación también pueden accesar. Y acá se ve, creo que es del otro lado. Ah, no, del otro lado. Antigraf.com. Así tal cual. O sea, yo me imagino que es recomendable que personas que quieran invertir en el sector, personas que ya participen en el sector tal vez para ver nuevos proveedores o ver cotizar nuevos precios, incluso aquellos también que quieran ser expositores para proponer su oferta de valor a los asistentes. Entonces, ¿sí va por ahí el público a quien van dirigidos? Y también, ¿qué cantidad de personas esperan para este año? Claro que sí, pues va dirigido principalmente a distribuidores, fabricantes e industriales de la industria de la impresión, etiqueta y empaque de México y de Latinoamérica, porque Expográfica es la exposición líder a nivel Latinoamérica. Cualquier expositor puede acercarse con nosotros para entregar sus ofertas de valor. Y como visitante, estamos dirigidos principalmente a impresores, principalmente a cadenas como agencias de publicidad, por ejemplo, o inclusive a empresas que deseen innovar, porque lo que presentamos mucho son tecnologías nuevas, tecnologías nuevas de tintas, de papel, de empaque, de sellos, de mil segmentos, muchos segmentos en general. Tenemos más de 230 expositores, son más de 550 marcas que se exponen y estamos esperando que para mayo del 2022 podamos tener estos 20 mil visitantes presenciales, más aparte del alcance digital que ahora las plataformas digitales nos podrían llegar a dar. Va a ser además la primera edición que se haga híbrida, así que va a ser muy interesante poder saber los resultados que vamos a obtener en esta expográfica. Excelente. Oye, me gustaría cerrar, si me permites, Ana Paola, tal vez poniendo una pregunta con diferentes respuestas. O sea, para dar, ya creo que me pusiste mucha información muy buena, como para tomar decisiones quienes nos están escuchando. Yo quisiera cerrar diciéndote, ¿Habrá información de en qué nivel están los márgenes de ganancia en ciertos productos, en ciertas áreas de esta industria para compararlo con otros, para aquellos que estén interesados? O tal vez habrá cifras de cuánto han crecido. Ya sé que me dices que viene el estudio, pero en los últimos años cuánto ha crecido esta industria para saber más o menos cómo están las ventas. ¿O algún dato que me puedas dar, por ejemplo, tamaño del mercado, tamaño del sector? Claro que sí. Pues nosotros, a nivel industria general en México, por ejemplo, tenemos más de 420 mil empleos directos y más de 2 millones de empleos indirectos. Y el valor de la industria en general está por encima de los 16.3 miles de millones de dólares. Entonces, realmente es una industria donde hay oportunidad para todos. En general, en cuestión de márgenes y la pregunta que me hacías, lo bueno de Anidigraf es que somos una unión de diferentes tipos de proveedores y de diferentes tipos de socios y de empresas. Y eso lo que hace rico es el networking y la oportunidad de negocio que se pueda dar y la plática en general. Nosotros tenemos foros donde podemos hacer este networking, aún post-pandemia, los hemos hecho a nivel online, hacemos webinars y tenemos y podemos satisfacer todo tipo de necesidades y responder a todas las preguntas que un emprendedor necesite. Con nosotros se pueden acercar a las mejores marcas del mercado. Excelente. Pues te agradezco muchísimo, Ana Paola Vargas, directora general de la Asociación Nacional de Industriales y Distribuidores para la Industria Gráfica, la Anidigraf. Que tengas muy buen día. Gracias, de verdad, por toda esta información. Invitamos a quienes nos escuchan a que se metan en su página de internet. ¿Me puedes repetir su página? Claro que sí, es Anidigraf, así como el logotipo que ven en pantalla, punto com. Anidigraf.com. Los invitamos para que analicen este tema de la expográfica, que analicen esta oferta, este acercamiento que nos propone Ana Paola. Y, bueno, muchísimas gracias, Ana Paola, por estar aquí con nosotros en Ideas de Negocios. Te esperamos pronto. Muchas gracias, Miguel. A ti y a toda la audiencia, de verdad, muchas gracias por el foro y por la oportunidad de esta plática. Gracias. Un abrazo.